Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ninguna casa Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, se lo oye lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste al universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Y no me importa, no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo oye lo que adoro Y no me importa, se lo que adoro Gracias.